¿Equipo de crimen que viene a declarar? Homicidio. Este mundo es de los vivos. Y si te apendejas, te aplastan. Eres lo único que tengo. Yo conozco a alguien que pueda ayudarte. La bruja. Tu vergamo para siempre. Un lugar chingón. Así de fácil. Y el dinero no lo sacamos. Necesito que me haga un paro. ¿Y ahora? ¿Dónde vas? He dejan darme siguiendo. Ya corrían los chismes de que frecuentaba a la bruja. Disfruta la fiesta, ¿eh? ¿La bruja? Ustedes no teman. Ni desesperen. Que lo oscuro no dura para siempre. ¿Dónde vas a disparar o qué? ¿Quién te hizo esto? ¿Me quieres echar la culpa a mi nieto? ¿Me chinga, hijo? Dicen que nos echó una maldición. La temporada de huracanes se viene fuerte.